El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió este lunes 15 de noviembre a tempranas horas una lista de nueve sancionados, todos allegados al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tras las falsas elecciones de noviembre y como parte de las medidas restrictivas que ejecuta la administración Biden en contra de los gobiernos corruptos. Entre los nueve funcionarios se encuentra el Ministerio Público y el nuevo superintendente de bancos, también el contralor de la República de Nicaragua, Luis Ángel Montenegro, además del presidente de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica en Atrel, Salvador Mansell. En un comunicado, el Departamento de Estado publicó la amplia lista de funcionarios e instituciones sancionados por Estados Unidos. Entre los alcaldes designados están Leónidas Nicolás Centeno, alcalde de Ginoteca, Francisco Ramón Valenzuela de Estelí y Sadra Celedón Rocha, alcalde de Matagalpa. El Reino Unido impuso hoy sanciones contra ocho personas de alto rango nicaragüense, entre los que se encuentra Rosario Murillo, quien fue designada como vicepresidenta por el Consejo Supremo Electoral, tras la farsa electoral del pasado 7 de noviembre. En un pronunciamiento, el Reino Unido indicó que las elecciones presidenciales son fuertemente criticadas por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, y otros debido al arresto arbitrario y la detención de opositores políticos, la represión de los medios independientes y la disolución forzada de los partidos de oposición. En esta lista de funcionarios sancionados están Álva Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, Fidel Antonio Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua y secretario de Organización del Frente Sandinista, Ana Julia Guido, fiscal general de la República, Lumberto Campbell, actual magistrado del Consejo Supremo Electoral. En el caso de la sancionada policía sandinista están Juan Antonio Valle Valle, comisionado superior de la Policía Nacional de Nicaragua y Fidel de Jesús Domínguez, comisionado jefe de la Policía del Departamento de León. La Unión Europea prepara más sanciones contra el régimen de Daniel Ortega tras la burla de las elecciones generales del pasado 7 de noviembre, informó el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación y Unión Europea José Manuel Álvarez. El diplomático explicó que primero los 27 harán balanzas sobre la situación en el país centroamericano. Posteriormente, España reclamará más medidas tras los comicios que no son reconocidos por el bloqueo europeo. Un tema importante que trataremos hoy y que está en el orden del día una vez más a propuesta de España es Nicaragua, en el cual será una continuidad de lo que tratamos en el anterior Consejo de Asuntos Exteriores y en el cual en esta ocasión iniciaremos y pondremos en marcha el proceso de sanciones individuales con respecto a algunos ciudadanos nicaragüenses. Haremos un balance de la situación, pero no habrá ninguna novedad sobre lo que ya trasladé muy claramente y el alto representante también en el anterior Consejo de Asuntos Exteriores. Simplemente constataremos que aquello que veníamos denunciando desde el mes de agosto se ha producido, que es esa burla al sistema democrático en lo que llaman en Nicaragua elecciones. Se trataron otros temas muy importantes. El Sahel, que atañe muy directo. La Organización de Estados Americanos calificó como ilegítimas las elecciones en Nicaragua llevadas a cabo el 7 de noviembre. Esa posición molestó al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, quien se volcó contra el organismo llamándolo injerencista. Para la OEA, los comicios no fueron libres, justos, transparentes ni competitivos y no representaron la elección de un pueblo, pues se elaboraron como el evento que le permitía al dictador Daniel Ortega declararse ganador y garantizarse 5 años más en el poder, violando de esta manera los derechos humanos de los nicaragüenses. Y estamos convocando para el día de mañana una sesión plenaria con el objetivo de rechazar, manifestarnos en forma enérgica y rotunda, rechazar todas esas acciones injerencistas, todas esas acciones que violentan la soberanía y la autodeterminación de nuestro país y de nuestra querida Nicaragua por parte de este organismo desprestigiado y desacreditado como es la OEA. La OEA en una continua actividad injerencista desde hace años ha venido tratando de incidir en decisiones y acciones que solo le corresponden a los nicaragüenses, solo nos corresponden a nosotros los nicaragüenses tomar esas decisiones. ¡Gracias! ¡Gracias!